Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buen lunes a los colegas de toda la provincia, a la audiencia de sus respectivos medios, informando desde Chilecito, Tamara Ormeño. La máxima pronosticada para hoy será de 15 grados, mínima de 4 grados y el cielo se mantendrá parcialmente nublado. Hoy, 3 de junio, se cumple un nuevo aniversario de la primera marcha masiva de Ni Una Menos en Argentina. Un 3 de junio del año 2015 se realizó por primera vez en 80 ciudades de Argentina una movilización masiva bajo la consigna Ni Una Menos, que marcaría un hito en la lucha feminista contra la violencia por motivos de género y los femicidios en Latinoamérica. Tu salud mental importa. Desde la Comisión de la Salud, Derechos Humanos e Inclusión del Consejo de la Juventud, realizaron una intervención creativa en diferentes puntos de Chilecito, mediante cartelería sobre salud mental, autoestima y emociones, con frases que motivan, inspirando el hablar sobre la gran importancia de la salud mental en nuestras juventudes. Se realizó entrega de indumentaria en los Centros de Desarrollo Infantil de Mayigasta y Anguinán. En el marco de la Semana de los Jardines de Infantes, representantes del Gobierno Municipal hicieron entrega de indumentaria de abrigo para personal y niños que asisten a los centros de primera infancia de las localidades de Mayigasta y Anguinán, que están bajo la dirección general de la señora Claudia López de Esquivel. Olimpiadas Policiales 2024. En el día de ayer, en la cancha del Club Defensores de La Plata, se realizó la final del fútbol masculino de estas Olimpiadas, que comenzaron el 26 de marzo con la participación de siete equipos. Se realizaron reconocimientos al Secretario de Deportes, Jorge Fernando Castro, y al equipo de la Secretaría por la colaboración. También se reconoció a Rodrigo Perea, quien fue el encargado del relato del evento, a Luis Muti Hidalgo por la cobertura de cada partido, y a Gabriel Chávez, árbitro internacional, quien dirigió este gran desenlace. El resultado del partido fue el siguiente. Comisaría Famatina, Unidad Regional Segunda, se consagró campeón, ganando 1 a 0 a la División Antidisturbios y Rescate de la Unidad Regional Segunda de Chilecito. El Centro Polivalente de Arte de Chilecito recibió a estudiantes del Centro Polivalente de Arte de Jujuy. Por este motivo, invitaron a la Comisión de Prensa y Comunicación de Juventud para capturar cada momento de una tarde llena de expresiones artísticas en el Parque Municipal de nuestra ciudad. Nuevos Bomberos Voluntarios en el Cuartel de Chilecito. El Cuartel de Bomberos Voluntarios celebró su día con la incorporación de 10 nuevos miembros y la renovación del compromiso solidario con la comunidad. El acto por el Día Nacional del Bombero Voluntario se realizó en el día de ayer con la representación de autoridades municipales y autoridades del mismo cuartel. 10 nuevos bomberos prometieron valor y trabajo para desempeñar su función y unirse al hermoso Grupo Humano de Bomberos Voluntarios de Chilecito. Desde la Parroquia de Chilecito anunciaron que las misas se realizarán a las 19 horas por baja de temperaturas. El cura párroco Jorge Hidal de la Parroquia de la Ciudad informó el cambio de horario habitual de la celebración de misas para las 19 horas hasta nuevo aviso debido a las bajas temperaturas que se registran. Designaron nuevo fiscal regional de Estado y su adjunto para Chilecito y Famatina. Este jueves en sesión del Consejo Deliberante de Chilecito acordaron la designación del nuevo fiscal regional de Estado al abogado Luis Marcelo Reales y a su adjunto el abogado Juan Manuel Olmedo quienes se desempeñarán en la región 2 que comprende Chilecito y Famatina. Luego de que los ediles prestaran el acuerdo para las designaciones el viceintendente Marcos Dalaglio les tomó juramento. El hospital de Chilecito destacó los trabajos realizados junto a provincia y municipio para contener al dengue. Escuchamos lo que decía la directora del hospital, Claudia Salguero. Muy importante con dengue, sí, donde se ha trabajado con todas las áreas del gobierno para poder llevar una solución rápida y como habíamos contado en su momento lo que mayormente hay que controlar son los lugares para que no prolifere el mosquito. Se trabajó ampliamente en eso, sí, y eso hizo que disminuyeran muchísimo los casos de dengue. Actualmente acá en Chilecito no hemos tenido hace dos, tres semanas casos de dengue ya, sí, así que bueno, se hizo un buen trabajo. Lo que significa que ese trabajo se tiene que mantener en el tiempo porque esta es una situación que tiene un ciclo, ¿no es cierto? Entonces va a volver nuevamente. Entonces tenemos que estar preparados y todas las medidas que hemos aprendido y que hemos hecho en estos tiempos hay que sostenerlas. Hasta aquí la información desde la ciudad de Chilecito, informó Tamar Ormeño.